De esta manera, hoy la sociedad civil nos apersonamos a las 8 de la mañana para darle luz verde. Considerando que tenemos diferentes actividades y responsabilidades, se ha hecho una programación de semana, de las cuales algunas personas van a atender en la mañana, otras en la tarde, de aquí hasta el viernes, para hacerlos satisfactoriamente. Por el momento han venido personas a recoger las bases e informarse de cuáles son los requisitos planteados para poder participar. Hablando de eso, ¿cuáles son los requisitos que se tengan para que las personas puedan venir y optar a este cargo? Bien, son siete elementos que le llamamos ficha curricular. Una carta de interés de participar, también adjunto una carta de compromiso a someterse y respetar este proceso democrático, por supuesto también la hoja de vida, copias de documentos de identificación, acreditación de estudios, grados académicos, también una declaración jurada de que es residente mayor de cinco años, de acuerdo a ley, y por supuesto que también los antecedentes penales vigentes, como el finiquito expedido por la Contraloría General de Cuentas.